El mundo en este momento está pasando por una cuarentena Yo viviendo en la gran ciudad decidí hacer videos sencillos de atracciones y juegos Pero sabía que algo faltaba Y bueno, si quieren que me quede en casa, así debe ser Parece que la inspiración regresaba Algo en mi volvió, y se sentía Más cuando volvieron a tocar la puerta ¿En serio? ¿Tú qué haces aquí? Este, intuición de mejor amigo Porque, tú sabes, soy tu mejor amigo ¿O no? Está bien, entra Solo no le digas a alguien que estoy aquí ¿Ok? ¿Y por qué traes tu maleta? Pues sí, la cuarentena está horrible ¿Sabes todo lo que tuve que hacer para venir? Ah, viniste camión Bueno, ya, entra No, no solo fue un camión También estuve puesto al COVID-20 El COVID-19 ¿Qué? ¿19? Ah, ya está bajando Pues vengo a ayudarte a hacer que Lo que era el crew antes, hacerlo de nuevo No, tenemos que mantener las reglas Tenemos que mantener la sana distancia Y no creo que sea buena idea Porque, a quien engaño, se extrañaba a todos Exacto Además, seremos tú y yo Como el mejor dúo de YouTube Sí, como Harold y Benny Luis y tú y Albert Tungas El Rubius y Mango Rolo Como la Pory Lover y el Cabezuco Ah, pero el crew era de más gente No solo dos personas Ya éramos como... Diez Pero no está bien Tenemos que mantener todo eso Pero tenemos que grabar No lo sé, Leo Creo que una gótica culona está tocando tu puerta Creo que iría a ver quién es No, nada De colonas góticas para ti, niño Creo que son los del Inegi Y pues, yo soy el hombre de la casa, ok Tengo que decirle a mi papá que se fue por cigarros Ok Tú quédate aquí Sí Ah, es el ruendo Pensé que eras fake Soy el hermano de... ¿Cas? Hola Sí, sabemos quién eres De hecho, todo el mundo sabe quién eres Llevas más tiempo aquí que todos ¿Qué haces aquí? Mira, puñetas Nos dijeron que nos quedáramos en nuestra puta casa Y esta casa es más mía que tuya Pinche chilango de mierda ¿En serio? ¿Es más tuya que mía? A huevo que sí ¿Y en serio también sabes tu maleta? Pues sí, pendejo ¿Crees que voy a pasar la cuarentena solo jugando LOL? Pues estás en lo cierto Traje mi computadora Tu computadora Chinga ¿Qué te pasó en la mano? ¿Qué te pasó en la tuya? ¿Qué no te acuerdas? Descargué el Zelda para Wii Y me mandó a una página de comprar lolis Compré una y ahora me está siguiendo la LFBI La Uno Y Nintendo Y ahora tuve que borrarme las huellas digitales Para que no me encontraran ¿Y a ti qué te pasó? ¿Empezas a jugar y a su o qué chingados? No puñetas, me quemé con mi propio Materaxu ¡Oh! ¡Oh no! Tranquilos banda Yo le pregunté Pues sí pendejo, tú me preguntaste ¡Ay ya dime qué te pasó pinche Sasuke Pues intenté hacer mi gel antibacterial y me quemé Mira Espera un momento Tú me debes mis putos chococrispis de ese día ¡Oh cierto! Mira aquí grabo en videos Bye Estuve 24 horas en la calle ¿Y no me compraste mi chococrispis? ¿Me das mi chococrispis o meo tu cama culero? ¿Y mejor que eras? Ajá Bueno, quiero que regrese el canal como lo que era antes Lleno de tonterías y cosas random Güey, tenemos más de putos 20 años y seguimos con nuestras pendejadas, ¿sabes? ¡Exacto! ¡Es lo que quiero! ¡Hijo de perra, cuenta conmigo! Pues, seguir los mames de internet Como grabar tiktoks de tercermundistas O bailar con ataúdes Y no a reaccionar a tus pendejadas que subías antes ¡Oyeme! El video del perro comiendo cereal fue un videazo Tuvo clickbait Al final fue un video de memes pendejos De kidposting Pero hizo vistas Cosa que ya no tengo Ni a gente con quien grabar Chilangabana fue un desastre ¿Y cuál es tu plan? Pude hablarle a alguien que pueda entrar a la casa Y que no tenga el virus ¿Entiendes? Antivirus Chiste malo ¡Le hablé! ¡Vamos a ver! ¡Ah, chinga! ¡Volteate, idiota! ¿Así? ¡No entra, güey! ¡No! ¡Ya es toda! ¡Ya es toda, güey! Ah, gente Así fue como llegó Osan a la casa Pero según ellos Pasó algo así Hola, amigo Osan Te tengo una gran noticia Oh, pero ¿qué podrá hacer? Pues que nuestro amigo Rufles Va a venir a la ciudad ¡Qué fantástica noticia! Perdón Así es Demasiados chistes reciclados Pero ya juntos otra vez Los panas y yo Nos pusimos a hablar seriamente Pues si van a pasar aquí la cuarentona Tenemos que hacer videos Que dejamos pendientes Pero no recuerdo como cuáles Ayuda ¿Qué tal si hacemos un Lunardo? Lo explica todo Ah, ese ya lo hicimos Ah, lo vuelvo a explicar Oh, Magia Pokémon Ay, güey Bueno, sí No tan seriamente Creo que hasta nos dijimos cosas que no iban Y fue por eso que tu sección no funcionó Oh, como siempre echaron la culpa de todo Pero ya de rato todo se compuso Creo Yo opino que hagamos una sección de cómo entrenar a tu dragón Oh, chinga ¿Tú cómo llegaste aquí? Que te baja verga, ¿no? No La cuarentena, güey No Mira, ponte gel Ponte gel Ponte gel El día que yo tenga una sección va a tener a Maribel Guardia Unos culotes y cigarros Y menta abierta Porque vean Igual nadie ve los videos al rando Así que no se preocupe por su puta sección A la mierda Ya sé, vamos a grabar TikToks como en la India Arre, que se arme Pero que se grabe mi sección ¡Neea! 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 ¡Gracias!